El músico, escritor y humorista satírico, don Ramón Araujo, participa con nosotros con motivo de la cuarta Semana Cultural de la Casa Regional de La Palma. Hola, esto es para la Semana Cultural Virtual de la Casa Regional de La Palma en Tenerife. Vamos allá. Bueno, tengo que decir que La Palma tiene cosas maravillosas, podemos estar orgullosos de ser palmeros. Bueno, yo también me siento de las siete islas y de la graciosa, aunque graciosas somos todas, ¿no? Pero realmente, realmente La Palma tiene cosas. Tiene, por ejemplo, el mayor observatorio del mundo, el mayor observatorio del mundo mundial. Porque, bueno, no me refiero al rock de los muchachos, que también, sino que toda la isla es un observatorio. Donde quiera que más te están observando, detrás de la puerta, de la ventana. Vamos, es que no se les escapa nada. Bueno, con decirte que los servicios secretos del Cabildo son de los más importantes del mundo. También tenemos otra cosa, una de las dos únicas obras humanas que se ven a simple vista de la Luna. Que son la Gran Muralla China y el Aeropuerto Nuevo de Maza. Aunque el Aeropuerto Nuevo de Maza salió más caro, porque al fin y al cabo la Gran Muralla China la compraron en los chinos. Que no tiene tanto mariposa. Bueno, tenemos el mayor agujero conocido del mundo, el cráter, que es la Caldera Taburiente. Que es el mayor agujero que pueda haber, ¿no? Y, bueno, tal vez superado agujero, no sé si la deuda del Estado lo puede superar. También tenemos que estamos a cero. Estamos a cero en el COVID-19 este, en el virus. Estamos a cero. Bueno, y en la economía y el turismo estamos abajo cero. Que ya, que ya decir. Bueno, tenemos unas fiestas maravillosas en La Palma. Tenemos el Día de los Indianos y la Baja de la Virgen. Que son cosas, bueno, este año se celebró el Día de los Indianos es sagrado. Porque, mira, había la mayor calima del siglo. Ya la pandemia estaba apuntando y todo el mundo decía que había que tener cuidado. Pero el Día de los Indianos se celebró. En cambio, la Baja de la Virgen la suspendimos. ¿Por qué? Pues yo no sé por qué. Porque es que, bueno, si la Virgen quiere bajar el año que viene, va a tener que bajar el Día de los Indianos si lo quiere asegurar. Oye, y dicho con todo respeto, porque yo soy un devoto de la Virgen. Porque yo voy de vez en cuando a reflexionar y me siento en el santuario de las nieves porque allí no sé qué pasa. Pero cuando allí me entra un mindfulness, una paz espiritual, no sé si es por el olor de la tea, de las flores, del incienso, de la carne cochina que viene de la parrilla, las nieves. Pero me entra un mindfulness sinceramente maravilloso. Y luego tenemos también, no podemos olvidar, nuestro queso de cabra. Que el queso de cabra de la palma es único. Le han hecho hasta lo han cantado en la península. ¿De qué? Recuerden esa copa en la que dice El queso, el queso, el queso de cabra lo lleva el palmero muy dentro del alma. Puedes comprarte un queso extranjero de esos que todos son agujeros. Pero el palmero a la plancha sí que te alegra la panza. En fin, esto es una maravilla. Y luego tenemos otra cosa, que es que con una sola palabra podemos hacer frases enteras. ¿Sabes? Aquí lo voy a decir con una música muy conocida, pero escúchela. Yo soy aquel que te aquella, el aquello. Si tú me aquellas, yo te aquello, aquellándote. Si tú me aquellas y yo te aquello, nos aquellamos, aquellándonos los dos. Y estoy aquí, aquí para aquellarte. Y estás aquí, aquí para aquellarme. Si tú me aquellas, te aquellaré. En fin, bueno, pásenlo bien. Feliz Semana Cultural, Virtual. ¿Qué le vamos a hacer? Así estamos. Muchas gracias. Gracias.